El grupo semblante aragonés que dirige Juan Carlos Herrán. Es un grupo espléndido, lo van a poder observar en un momento a través de todas y cada una de sus intervenciones. Esta es la séptima temporada, la sexta temporada que lleva como grupo y en él predomina evidentemente la juventud. Van a comenzar con una estampa tan aragonesa, tan nuestra como es Aragón, Sierra Bravia. 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 ¡Gracias! 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 Se le da la sol para la cara Se le da la sol para la cara Cuando vuelvas de la ciega Y sacado de una maravillosa zarzuela De una composición musical antigua aragonesa Esa gran zarzuela que es gigantes y cabezudos Y sacado de una maravillosa zarzuela Y sacado de una maravilla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El canto con el baile, las danzas con el grupo de cantadores. Y va a ser ahora, si antes era Ana Pilar, pues vamos con su padre. También es de Montañana y se llama Francisco La Huerta. ¡Gracias! 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 Nadie irá, irá, irá por él los amores. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 En el sueño de Poquí, a la nuica colorada, en el sueño de Poquí, mi hija se enamoraba, me enamoraste de mí, me enamoraste de mí, mi hija se enamoraba, mi hija se enamoraba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No importa qué es Madrid sea. 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 Seguimos otra vez de paso al de todo un recorrido por nuestra geografía aragonesa. Desde el Alto Aragón con el Molino, bajando hasta el Bajo Aragón con la danza de Andorra o la danza de Alcañiz. Y nos vamos ahora a quedar aquí en Zaragoza con esta danza popular y conocidísima. Es la Olivera de Magallón. Gracias. 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 Vamos a despedirnos del grupo folclórico Semblante Aragonés. Nos vamos a despedir con una jota del Alto Aragón, que es la jota de San Lorenzo. Gracias. Pero no sin antes, amogado, que es la jota del Alto Central, que es la montaño con sol está convertido en workout en la linearly ad Luncho. tremendo ac execute lo que se necesita es una actividad evergada en la tracka el Alto Cayo, que es la laboral deids. Y esperando que esta Jota y todas las danzas y los cantos que el Grupo Semblante Aragones ha realizado haya sido del agrado de todos ustedes, les invitamos a que vuelvan a nuestras fiestas del Pilar el próximo año. Muchas gracias y hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.